Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva clase de este curso de Linux. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues, si recordáis, en el vídeo anterior hemos visto cómo hacer la actualización y desinstalación de software en Ubuntu. Así que ahora nos toca, obviamente, en nuestro CentOS, nuestro CentOS 7. Vale, vamos a empezar, obviamente, por la actualización de software, que es un proceso más sencillo y más clarito que la desinstalación. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a empezar por el centro de software, como siempre. Así que nos vamos a aplicaciones, herramientas del sistema, instalador de aplicaciones. Perfecto. Vamos a esperar, perfecto. Y si nos vamos, obviamente, a la única pestaña que hay de actualizaciones y nos dice que nuestro software está actualizado. Yo aún así, que no me lo creo porque me creo muy poco las cosas de los ordenadores, le voy a dar a comprobar para que me busque nuevas actualizaciones de software. Vale, ahí está buscando actualizaciones nuevas. Esto puede llevar cierto tiempo. Vale, está abierto aquí, Yook. Qué curioso. Vale, vamos a cerrar. Sí, claro, no quiero a tener Yook. Estoy haciendo otra cosa. Vale, aquí está, buscando actualizaciones nuevas. Esto puede llevar cierto tiempo. Vale, muy bien. Nada, como veis, es un proceso bastante sencillo. Si tuviésemos actualizaciones y nos sale ahora aquí, nos saldrá una lista de todas las actualizaciones que tenemos pendientes. Así que será tan sencillo como darle a instalar y fuera. No tiene más complicación. Lo único que tarda más es buscando, porque tiene que buscar en todos los replicadores que tiene de todos los servidores para encontrar si hay alguna versión estable, estable, eso sí, busca estables, que pueda instalar. Así que está ahí buscando. Vale, vamos a hacerle aquí. Vale, perfecto. Bueno, mientras tanto, vamos a ir mencionando la siguiente. Y así dejamos esto un poquito en stand-by, en segundo plano. De hecho, lo voy a minimizar. Ahí está, perfecto. ¿Qué sería lo siguiente? Lo siguiente sería el centro de actualizaciones. Al igual que en Ubuntu, tenemos un centro, o una plataforma, o una interfaz, como queráis llamarlo, específica y únicamente para actualizaciones. Pero si recordáis, hay una diferencia entre las actualizaciones de software, que sería esto, y el centro de actualizaciones. Vamos a buscarlo ahora. Aplicaciones. Creo que estaba en herramientas del sistema. Sí, aquí está. Actualización de software. Perfecto. Vale. Puede ser que eso sí que ahora me plantea a lo mejor alguna incompatibilidad, porque está abierto este, así que voy a cerrarle. Perfecto. Eso es, comprobando. ¿Qué diferencias había? Os la voy a explicar mientras que éste está buscando actualizaciones y demás. Diferencias. Pues una muy clara. Que el centro de software solamente va a buscar actualizaciones, valga la redundancia, de software. Es decir, de todas las aplicaciones que tengamos en el sistema instalado. Por ejemplo, el Firefox, el Evolution, el Rimebox, el Shotwell, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que con el centro de actualizaciones, además de buscar esas actualizaciones de software, busca también actualizaciones del sistema. Es decir, cosas que necesite el sistema actualizar, ¿no? Como algún parche de seguridad. Aquí está. De hecho, fijarse la burrada de actualizaciones que me ha salido. Aquí tengo, pues, para aburrirme, vamos, para instalar, 592 actualizaciones. Y todavía está obteniendo información. Vemos aquí el Network Manager, ¿vale? Que, por ejemplo, esto es el controlador de red, ¿vale? Este iconito es el Network Manager. Pues aquí hay para Python, Libraries, no sé, Genome, JDK. Aquí hay actualizaciones a mansalva. Por eso digo que siempre hay una diferencia entre usar el centro de software y usar el centro de actualizaciones. Porque este centro de actualizaciones siempre va a encontrar tanto el software como las utilidades del sistema. Imagínense, por ejemplo, aquí que está actualizando una utilidad para el manejo de los sistemas de ficheros de XT2, XT3 y XT4. Que si recordáis cuando hicimos la instalación de CentOS, o Ubuntu también, elegimos el XT4. O sea, que esto es una aplicación del sistema, es una utilidad del sistema. Bueno, por lo tanto, si alguna vez vais a actualizar y preferís la parte gráfica en lugar de la consola, yo siempre os recomiendo el centro de actualizaciones. Siempre. Con diferencia antes que el centro de software. ¿Vale? Entonces, vamos a cerrar aquí porque ahora vamos a ver la tercera opción, que es la que más me gusta a mí, que es... Chan, 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 chan... La terminal. Ese que a todo el mundo le teme, pero que a mí personalmente... A mí personalmente me encanta. Así que, bueno, vamos a ver qué comando tenemos que utilizar para la terminal. Si recordáis, para la instalación usábamos un sudo-yum install. Bueno, pues ahora como vamos a hacer un chequeo, vamos a actualizar. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es ese chequeo que digo, pues vamos a usar el check update. Y me pide la contraseña, que por eso le he puesto lo de sudo-yum install. Perfecto. Y ahí está. Me está diciendo... Vale, me está diciendo que hay otra aplicación que tiene el yum cogido. Pero si le he cerrado... Vale, vamos a hacer una cosa. Vale, vamos a... Si le he cerrado el... Esto es porque se le ha quedado el... El actualizador de software cogido, el que ha buscado, incluso, puede ser que hasta el centro de software, también, puede ser que se haya... El instalador de aplicaciones, que se haya quedado cogido y por eso no me deja hacerlo. Esto es porque cuando tenemos... Nada, sigue igual. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a cerrar la sesión y vamos a abrirla de nuevo. Sí. ¿Por qué pasa esto? Pues porque Ubuntu detecta que ya hay una aplicación que está intentando hacer algún cambio de software, sea el que sea. Sea de aplicación, sea de sistema, sea lo que sea. Entonces bloquea cualquiera de las otras opciones. Por eso me está diciendo que hay otra aplicación que quiere... Que está intentando actualizar mediante YUM. Por eso no me está dejando... No me está dejando. Vale. Esto es de los intentos fallidos porque antes me he equivocado metiendo la contraseña y como este sistema operativo está enfocado a servidores, pues todas esas cosas la... La registra. Incluso si intentáis apagar el equipo, os va a pedir la contraseña. O sea, necesitáis tener permiso de administrador para poder apagar el equipo. Por eso mismo que os digo, ¿no? Porque está enfocado a servidores. Y en un servidor normalmente no se apaga si no es porque hace falta hacer una tarea de mantenimiento. Así que siempre va a pedir confirmación. Vale. Vamos a meterle este comando a ver si ahora... Sí puede ser. Nada. Me está diciendo que package.kit está por detrás. Vamos a ver si podemos... Aquí estás. Aquí estás. Vamos a ver. Me ha dicho ya que estaba por detrás. Vale. Me está diciendo que no hay proceso. Vamos a ver si ahora se lo ha matado. Ahora sí. Vale. Si os habéis fijado, me ha salido aquí el aviso emergente de que estaba preparando las actualizaciones. Aunque yo hubiese cerrado el software, tenía que decirle que ahora no quería actualizar. Esto es así. Es un servidor y el servidor tiene que tener completa... Vale. ¿Qué es lo que hemos hecho con este comando? Pues lo que nos salía en el centro de actualizaciones. Es decir, todos los paquetes que necesitamos actualizar. Los 500 y pico, ¿no? Esto es una burrada de actualizaciones. Así que nada. Vale. Ese era el comando primero que quería que vieseis. En el caso de que tengamos actualizaciones pendientes, como es el caso, habría que lanzar el siguiente comando, que sería sudo zoom-i, que eso es para que no me confirme, update. No lo voy a lanzar, obviamente, porque hacer una actualización de 512 paquetes o 590 y tantos paquetes que había sería una locura y este vídeo sería interminable. Así que nada. Lo voy a dejar de momento así. Pero bueno, sería tan sencillo como darle a intro y a partir de ahí el sistema empezaría a actualizarse automáticamente. ¿Vale? Vale. Igual que vimos en la clase de Ubuntu, en esta distribución también tenemos un comando que es para limpiar la memoria y los cabeceros, las cabeceras de instalación. Imaginarse que hemos hecho ya la instalación de software, o sea, hemos hecho la actualización con el sudo zoom-iupdate y ha terminado. Vale. Y ahora queremos hacer una limpieza de todos esos paquetes, todas esas cabeceras, etcétera, etcétera. Tendríamos dos opciones. Bien, podríamos poner sudo zoom clean header, ¿vale? Que sería la primera. Y también podríamos poner con una concatenación de comandos, un sudo, sudo zoom clean package, ¿vale? O tenemos la otra opción, que es la que más me gusta a mí, que es la sudo zoom clean all, es decir, limpiemelo todo. Esa es la que a mí me gusta, es más rápida. Ahora ha ido muy lenta, o sea, no ha hecho nada prácticamente, me dice que está todo limpio porque no he actualizado. Si hubiese actualizado, bueno, pues este proceso ya estaría haciendo cositas. Perfecto. Bueno, con esto ya hemos visto cómo se actualiza el sistema. Ya cada uno puede elegir. Yo lo que siempre recomendaría, si tengo que daros una escala de opciones, sería lo primero, la consola. Como la consola, no hay nada, es lo más potente, lo más rápido y lo que más salsa le da al mundo Linux. ¿Qué no queréis consola de momento? Porque os sentí más cómodo con la terminal, o sea, con una interfaz gráfica. Centro de actualizaciones. El centro de software no se usa solamente por si queréis instalar algo, pero para actualizaciones no lo recomiendo. Vale. Bueno, pues con esto, como ya digo, hemos visto la parte de actualización. Vamos a pasar ahora a la desinstalación de software. Vamos a empezar por nuestro querido y odiado centro de software, que si recordáis en el vídeo de instalación de software, instalamos un reproductor que era el Yook. ¿Vale? Vale. Pues vamos a esperar que se cargue. A mí me desespera siempre las pantallas de carga, me desesperan horrores. De hecho, siempre lo doy una segunda vez para ver si se lo piensa mejor y me lo saca. Perfecto. Bueno, pues vamos a buscar el paquetito que instalamos que era Yook. Vamos a buscar un nuevo acogido. A ver. Yook. A ver, a ver, a ver, a ver si lo encuentra. Lo tiene que encontrar porque además lo tenemos instalado aquí. Sonido vídeo, Yook. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me lo encuentras, querido? Voy a tener que buscarlo por instalado. No es porque le está costando le está costando arrancar. Está costando arrancar. A ver, vamos a buscarlo. Yook. Ahora sí, ¿vale? Es que estaba haciendo por detrás el tema de las actualizaciones. Fijarse que no me deja, me dice que lo tengo que instalar cuando lo tengo aquí instalado. Hoy parece que el instalador de aplicaciones no tiene ganas de trabajar. Pero bueno, sería tan sencillo como aquí podría desinstalar. Le daríamos a desinstalar y listo. ¿Vale? No sé por qué no me está cogiendo eso. Voy a buscarlo al instalado. A ver si aquí he instalado si me sale. A ver, a ver, pero vamos, no creo porque si me está diciendo que lo instale. Curioso, ¿eh? Cuando antes de más se ha iniciado incluso. Bueno, no pasa nada. Actualizaciones me está diciendo 25. Si veis, hay una diferencia bastante grande entre estas 25 y las 500 y pico. ¿Por qué? Porque esto lo único que actualiza como siempre le digo es el sistema operativo que eso también lo hace el Junk y además solamente actualiza aplicaciones. Así que nada, pasando de aquí, nada, como no me va a dejar desinstalar el Junk porque según esto me dice que no lo tengo instalado, pues nada, imagina que ya está y le damos a desinstalar y listo. ¿Vale? Ya como digo, yo el centro de software es que lo odio horrores. No me gustó. Siempre busco en internet cuáles son los comandos para instalar esa aplicación y fuera. Y lo quito. Vale. Ahora, la desinstalación desde la consola. Bueno, como siempre, lo que a mí me gusta. Si recordáis el tema de la clase de instalación de software, instalamos tanto Git como Pigeon. Pigeon que era el gestor este de conversaciones y demás y Git que es el control de versiones. Vale. ¿Para desinstalar? Pues para desinstalar, obviamente, nuestro sudo Junk y tenemos que usar ahora el paquete, o sea, perdón, la palabra remove. Vale. Y ahora tenemos dos opciones porque queremos desinstalar dos programas. Podemos instalar, desinstalar, poniendo remove Pitching, ¿vale? Y ahora hago una concatenación de comando y vuelvo a escribir sudo Junk remove Git, ¿vale? Y esto me desinstalaría uno y después otro. ¿Qué pasa? Que cuando hacemos la concatenación de comandos, si recordáis, necesitamos que este se cumpla correctamente, es decir, afirmativo, o sea, que sea verdad, para que esto se cumpla. Entonces, lo que vamos a hacer es en un solo comando sin hacer concatenaciones ni nada, vamos a hacerle un sudo Junk remove Pitching Pitching y Git y ahí está. Perfecto, lo digo que sí, que quiero borrarlo todo y ahí está, listo. Y así yo intento lanzar Git, me va a decir que no encuentra la orden y si hago un Pitching, me va a decir que no encuentra la orden. Perfecto. Con eso ya tenemos desinstalado los dos software. De hecho, vamos a hacer una cosa, vamos a probar, porque ya me ha dejado por mentiroso del centro de software, así que vamos a hacer un sudo Junk Junk, remove, espero que el paquete se llame así, como lo hemos buscado en la terminal, que era, o sea, perdón, en el centro de software, que era Junk. Vale, vale, si me dice que, es que Linux es case sensitive, ¿vale? Es decir, detecta cuando son mayúsculas y cuando son minúsculas. Como le he puesto, tal y como se escribe el nombre del programa, J minúscula, U minúscula, K mayúscula, me dice que no lo encuentra, que a lo mejor quería decir Junk, y es porque el sistema, el diferencia, o sea, para él esto es una cosa y para él esto es otra, así que obviamente tengo aquí Junk y como veis lo tengo instalado, así que lo voy a desinstalar y fuera, sí, lo quiero fuera, de hecho ahora ya no me debería de salir aquí en Sony de Video, perfecto, ¿veis? ya no aparece, perfecto, pues nada, con esto hemos llegado al final del tema de actualizaciones y desinstalación de software en Centos, y espero que os haya gustado, nos vemos en la siguiente clase, un saludo. chau, chau, Gracias.